Hola muy buenas tardes hoy tenemos el gusto de presentarle a nuestra amiga Marjorie Olivera compositora del género llanero y de la balada llanera y nos estará contando acerca de su nuevo sencillo que ella tituló el arma blanca así que con ustedes Marjorie Olivera mi amor propio era más importante bueno de todas maneras como le decía el tema esa historia prácticamente ya había sucedido pero tenía que ser contada entonces como yo fui la persona que me encontraba codependiente tratándolo de sacar de ese problema yo cuando decidí dejar apartarme cuando tuve el despertar de la conciencia yo dije un día me levanté y le dije a mi esposo mi próxima canción se va a llamar el arma blanca empecé con eso y yo dije no precisamente contacté a mi maestro Héctor Hernández que tuvo el gran honor de que él sea la persona que da la voz contando esta historia porque como digo ya la historia ya había pasado lo único que faltaba era contarla y no hay nada mejor que contarla con música para que a los oídos de las personas de los oyentes sembrar esa semillita y a que algún día las personas puedan tener el despertar de la conciencia bueno el arma blanca como digo yo tiene una trascendencia porque mi primera canción te equivocaste fue en el cumpleaños de mi hermano mi canción se lanzó el día de mi cumpleaños y la canción el arma blanca nació el día del cumpleaños de mi hermano a la cual es para que él también tenga un renacer porque siempre hay unas oportunidades este mundo donde estamos no hay personas malas no hay personas buenas sino conscientes o inconscientes el arma blanca se encuentra en todas las plataformas digitales el dando entender a las personas que como en mi caso tuvieron esos familiares o tienen esos familiares es más importante que primero te sales tú primero para tú poder ayudar a las demás personas cómo vas a ayudar tú a las demás personas cuando tú te encuentras completamente agotado con ese problema que es súper doloroso porque cuando las personas caen en ese abismo el daño colateral es muy fuerte, pierden trabajo, pierden salud, pierden matrimonio el contacto con los hijos, la salud mental, el deterioro y por supuesto también el amor propio porque eso es prácticamente lo mismo el amor propio que eso conlleva a personas que pasan traumas por separaciones de los matrimonios, pérdidas de un familiar tratando de prácticamente calmar ese dolor a través de estupefacientes como cualquier otro tipo de sustancia porque cada quien escoge su propio veneno entonces cada quien que haya tomado esa decisión bueno lo más importante acá es decirles que si usted se encuentra como codependiente baje esa persona del pedestal, quédese usted primero porque usted es lo más importante y porque esa persona también como adulta tomó esa decisión una vez que tú te pones en tu lugar y la persona ve que tú no estás reaccionando ahí es cuando se van a dar cuenta ellos de que oye ya la cosa se está poniendo difícil es decir ya no soy así el que porque uno los tiene como que se van a romper como que frágil pero no ellos esas personas están haciendo esas cosas y lo que nos estamos dañando son nosotros mismos entonces bueno les invito como le digo nuevamente a buscar ayuda profesional si ustedes están pasando por eso porque cuando es así no es solamente el enfermo sino todas las personas alrededor también se enferman y bueno buscar una solución porque todo tiene solución es correcto y el daño siempre va no solamente a los seres más queridos sino también a las amistades, a las personas más cercanas la melodía, la melodía, me encantó esa melodía esa guitarra que bueno mi esposo toca guitarra él es profesional en la guitarra y esos arpegios, esa armonía tan linda esa también la música es tuya o la música es del señor Héctor de la música es de Carlos Villarraga del estudio Villestudio en mi ciudad de Araore Natal él hizo todos los arreglos musicales él es ingeniero de sonido, ingeniero musical como te digo cuando tú quieres algo y tú lo estás haciendo con amor porque este trabajo que yo estoy haciendo no es para señalar a las personas es simplemente para decirles que me han enseñado una gran lección la cual yo quiero transmitir todo lo que yo sentí para ayudar a las demás personas a encontrar la luz porque yo prácticamente después de verme visto envuelta en esta oscuridad en estas tinieblas yo al final del camino yo dije tengo que hacer algo que fue eso lo que estoy haciendo componer música y canciones porque es lo que llega al alma y también porque veo una luz una tranquilidad y yo quiero compartir esa luz con las personas que se encuentran en las tinieblas esa luz para que las ilumine y no sean tropezados por esos lobos rapaces disfrazados de ovejas que se encuentran en la sociedad tanto en el caso mío como en la canción te equivocaste porque son personas que hacen agresiones físicas y morales a las mujeres o a los otros géneros el abuso de género prácticamente y para las personas que te invitan a hacer sustancias que desafortunadamente te puedes convertir en un adicto y pueden tener unas secuelas pues ya sabemos todos sabemos llegar al infierno yo llegué yo llegué hasta yo llegué hasta la última baila del infierno con estos problemas pero bueno después de haber navegado casi dos años con mi familiar por fin este este diluvio porque este es un problema que es muy fuerte al final cuando llegó el arca de noé yo sí me pude yo sí me pude montar y salir salir porque yo dije yo no puedo más y así fue cuando ya me vi como se tomó como unos cuatro cinco meses después que yo me desaparte de esa persona yo sentía que cuando o sea me sentí era yo era yo estaba recuperando mi ser estaba recuperando mi ya no tenía miedo me decían te están llamando te están escribiendo no no ya yo veía que empezaba a temblar y yo no 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 voy a volver atrás no voy a volver atrás y fue cuando ya este día que te digo que le dije a mi esposo voy a escribir una canción se llama así el arma blanca y era como que un arco iris brilló y en el otro lado del arco iris estaba mi tesoro que era componer canción el arma blanca y aquí se lo pongo a ustedes y por qué el arma blanca por qué la denominaste la canción el arma blanca el arma blanca arma blanca sí arma de arma claro y porque el color de la sustancia ilícita o el color de la sustancia exactamente y bueno entonces lo más importante de todo esto es que he tenido mucha aceptación porque como decimos es un tema tabú que puede de cada 10 casas puede haber 8 contaminados con este tipo de problemas entonces es momento de sanar es momento de tener de recuperar esa libertad de expresión si en algún momento te quisieron callar a no tener miedo estamos en otra época donde no tenemos que dejar llevarnos por los problemas de los demás no tener vergüenza no tengas vergüenza eso no hay que tener vergüenza es un problema que claro prácticamente nadie lo dice porque te quieren ver como que puede suceder en cualquier familia ¿sabes? en cualquier familia no tú no naces con una etiqueta de que tú vas a ser salvado por este tipo de problemas nadie tú no sabes a qué edad porque yo recuerdo personas que han caído en sustancia hasta los 50 60 años y piensan ellos de que no pues no 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 hay edad nunca nunca sabes cuándo va a llegar el momento en que desafortunadamente vaya a florecer algún familiar a tu alrededor que tú ni siquiera sabías que tú ni siquiera sabías que esa persona he escuchado casos de parejas que no que fulanita se separó porque su esposo todas las noches estaba en el garaje reparando el carro esto el esposo se estaba drogando como te digo por eso hay que tener la comunicación estar pendiente en el caso de las personas adultas bueno son personas adultas ellos pueden continuar con su vida pero una vez que tengas familia que tengas hijos los hijos son prácticamente la mejor inversión que nosotros podemos hacer en la vida porque una vez que ya tú tengas ese fundamento de criarlos con confianza a decir no sin miedo a no hacer ese tipo de cosas también con mi otro tema de te equivocaste a no hacer daño físico en las partes del cuerpo de las compañeritas de escuela enseñarles a que se respeten enseñarles a respetar porque prácticamente este tipo de sucesos empiezan por la infancia porque fueron abusados y vienen con ese patrón entonces lo más importante que ustedes tienen que hacer antes de que sea tarde hablen a sus hijos de las drogas y de la educación sexual que es uno de los temas más importantes que desafortunadamente vienen incrustados en la medida espinal de la sociedad en la que nos encontramos que existe un poder más allá que nos quiere callar que es la denuncia no tengan miedo a denunciar por ejemplo si una persona usted tiene abuso psicológico o algún tipo de afecto porque esa persona yo tuve que hacer este tipo de cosas porque prácticamente ya yo no encontraba la salida yo tuve que decir basta ya basta ya en cualquier circunstancia no tener miedo busca ayuda profesional si usted tiene un familiar que necesita ayuda hable con ellos ellos son los únicos que pueden tomar la decisión de salir adelante si necesitan ayuda pero tiene que ser con su voluntad pero si no ustedes tienen que entender que ustedes también tienen una vida que continuar y es así amor propio así mismo el video que me encantó también no solamente la actuación también del actor que hace el video ¿quiénes son ellos? ¿ellos son venezolanos? bueno te cuento la canción Te equivocaste como le digo fue en el cumpleaños de mi hermano están las mismas personas que están en el videoclip el arma blanca porque prácticamente estamos haciendo una transición 14 años después está la situación la misma que la persona que representa a la cuñada la que me representa a mí y que representa al cumpleaños que desafortunadamente le pasó esto que esperamos que salga adelante muy pronto va a salir hacia adelante ya vas a ver sí entonces es un trabajo que estoy haciendo bien bonito como una secuela a mí me gustó mucho la muchacha Gracie Mena una actriz que es periodista también ella te hizo una nota de prensa muy bonita y al final ella te deja un mensaje sobre tu música y sobre tu interpretación en esa final ella dice que es una frase muy bonita yo hasta la anote porque me quiero quedar con esa frase y con otra cosa más que también tengo acá que te quiero comentar la frase dice que con tu melodía fíjate que bonito que con tu melodía y tus palabras al crear tu canción al hacer tu tema inspiras recordando que la música puede ser más que un entretenimiento y puede ser una fuerza para unir a las personas y para unir al mundo fíjate qué cosa más bonita a mí me encantó eso y fíjate quiero que se lo comentes a ella en la nota de prensa de ella al final ella termina con eso pero yo diría que es muy bonito utilizar la música como un medio para curar todos los males del mundo y esto no es un pensamiento mío este es el pensamiento del secretario de estado a quien yo admiro muchísimo no lo conozco pero algún día lo conoceré que creó la iniciativa de música y diplomacia y esta iniciativa de crear canciones como las que tú también compones son muy importantes o sea que estás en sintonía nada menos que con el secretario de estado Antinueblín que yo quiero quiero decirlo porque nosotros también nos gusta la música yo por lo menos toco piano un poco ahí pero y hazme si es si toca guitarra este señor y compositor también soporto y claro me gustaría tanto poder tener que le llegara el tema de tus canciones y que le llegara lo que tú haces como medio para que sepa que no solamente él tiene ese pensamiento sino que también lo tienes tú lo tenemos nosotros pero sin embargo tú no tienes miedo de hacer la denuncia que es lo que es lo que pasa que mucha gente le suceden cosas pero tienen el temor de hacer la denuncia tal vez a veces porque tienen no sé por miedo de que las personas piensen mal y yo creo que no se debe tener miedo yo creo que uno que tiene un problema una situación salir hacia adelante con ella y denunciar la situación exactamente cuando usted dice de las denuncias porque perdón las personas tienen miedo porque te quieren manipular que te van a denunciar que te van a llevar testigos que esto pero cuando tú tienes la verdad como lo hemos dicho anteriormente en nuestras entrevistas la mentira tú la puedes disfrazar transformar cubrir tapar poner de pero la verdad nunca la podrás disfrazar de nada no puede ser cambiada y siempre prevalecerá la verdad la verdad sobre todo es lo que yo estoy haciendo yo estoy haciendo y decir que es la verdad la sociedad tiene un problema en la cual se siente avergonzado ¿no? pues si nosotros mismos lo creamos nosotros mismos tenemos que resolverlo y es exactamente el trabajo y como usted dice de todo este trabajo que yo estoy haciendo es porque de lo malo lo convertí en algo bueno y que es lo del arte y yo invito a las personas a sanar a través de la terapia como yo comencé un llamado a la conciencia yo creo que es un llamado a la conciencia o sea que sobre todo en la primera canción con la primera canción no que de hecho cuando eso yo comencé fue que yo quise empezar con una campaña de no al acoso y entonces ajá y aquí lo estoy diciendo ahí tienes ahí el cuadrito que lo dice luego quiero que me hablan de terminar porque ya ahorita como que estamos terminando me gusta mucho la placa que tienes allí háblame un poquito de esa placa bueno fíjate tú como son las cosas cuando yo comencé con todo este trabajo el día que yo estaba cenando con mi familia que yo le dije escuchar Cervantes y a Florentino de Araúl para el mundo para hacer una canción pues mi esposo yo le dije o la canción o el divorcio así así prácticamente bueno la gran sorpresa es que la canción salió a finales de noviembre pero en marzo el día de mi cumpleaños mi esposo me hizo de regalo este bello cuadro con la cual tiene toda la letra de la canción y bueno y cuando salió el arma blanca no 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 fue este cuadro pero fueron champañas y rosas porque él ha visto lo que yo estoy haciendo claro yo yo he tenido que sanar porque yo pasé con muchos traumas pero eso es dolor como decimos es lo hay algo que yo aprendí de Leonardo Padrón en la serie que acaba de salir accidente hay una frase cositas que yo estuve aprendiendo ahí que dice el dolor es el la culpa es más fuerte que el fuego y cuando yo empecé a sentir todas esas cosas que porque no hablé antes no 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 era no era el momento el momento era ahora porque con esta fortaleza con que yo vengo que he aprendido a través de las experiencias a mí nadie me puede callar solamente el señor que incluso doy doy testimonio de que él fue el que me mandó a hacer este trabajo porque yo he tenido una conexión maravillosa durante todos estos meses de meditación de comprensión de saber de que nosotros venimos acá no es para ganar o para o para perder nosotros vinimos fue para aprender ya que a nuestra parte que quieres hacer tú de estas experiencias ya yo no estoy llorando ya yo no estoy lamentando ya yo no estoy apuntando yo lo que estoy haciendo es aprender y compartir mi conocimiento de que no tenemos que tener vergüenza en la sociedad de absolutamente nada porque nadie es perfecto nadie es perfecto pues bueno estoy encantada con esto con esto esta entrevista y para culminar pues entonces vamos a poner de nuevo el video el video me encantó me encantó todo todo me gustó la música bella y vamos a terminar así para el próximo espero pronto que tengas otro tema nuevo espero también que el secretario de estado escuche esta entrevista que voy a voy a ver si puedo enviársela porque vale la pena que estamos acá si vale la pena serio más o menos parecido al tuyo que a través de la música se pueden hacer cosas muy buenas y evitar hasta evitar evitar guerras se pueden hacer a través de la música si solamente hay que tener la persona él nunca sabe cuál va a ser la voz escuchada es lo que yo siempre digo hay muchas causas pero tú no sabes cuál es la voz que va a ser escuchada así mismo bueno mario un placer y bueno besito me despues con la música tuya después hablamos quieres hacer algo más para que nos sigan en las redes sociales bueno ustedes por supuesto y bueno marjolín olivera marjolín olivera en youtube arroba en instagram cualquier cosa tú le pones a google mi nombre con los títulos de mis canciones ahí me consigues porque como te digo esto viene para dejar una huella bien bonita para muchas personas que se agarren de mí cualquier ayuda marjolín olivera en lo que sea amén amén marjolín bye hasta pronto hasta pronto besito el dolor que corre que corre por tus penas solo tiene alivio cuando te citas con ella en la misma esquina mirando las estrellas y el brillo de tus ojos refleja el gran amor que le tienes cuando por tu nariz entra delgada y blanca ligera como una mamita y abriga y agita todos tus sentidos despertando sonidos que solo tú reconoces por estar atrapado en la misma trampa cerraste la puerta para nunca más volver para entregarte a ella con mucho placer dejando lo único que tú mismo construiste con amor pero fue más fuerte tu maldita adicción el arma blanca que utilizas con tanta destreza domina tu ser y al que espejo besas lo rompes tan fuerte para encontrar respuestas mientras sangre sale por tu nariz desechas me dije no me dejes que solo yo te escucho tomame de la mano y caminemos juntos que al final me tienes solo, solo a mi porque los demás ya saben que lo que hacen no es justo el arma blanca que utilizas en tu peor batalla querer salir de la oscuridad y abrazar a los que te aman la envuelves en un billete y por la nariz la inhalas sale con toda fuerza como posible en llamar y cuando llegue el final necesitas otra raya la luna la luna y cuando llegue la luna la luna la luna Gracias por ver el video.